Bueno, en estos momentos nos encontramos re-estresados Por una simple razón La señorita que nos iba a dar la llave no está Estamos esperando hace mucho rato Miren lo que estamos haciendo tan aburridos ¿Tú quieres ser? No sé, ¿qué quieres tú? Yo iba a dormir Randy, Randy, mira el espejo Va a fumar un puto Horror A ver, otra vez Otra vez